Otro músico que vivió aquí en Bogotá y grabó éxitos, óyeme Yolanda, él era de soledad, yo hice varios programas de Marcial Marchena, músico muy bueno que vivió aquí en Bogotá, falleció acá ya hace muchos años, en esta agrupación también estuvo Francisco Pacho Galán, un músico fuera de serie, tenía una oreja absoluta, de esos músicos poquitos que se daba al lujo de hacer arreglos, otras transcripciones así, sin oreja absoluta, sin el apoyo de un instrumento armónico, bueno, una genialidad es Pacho Galán, que su orquesta todavía está vigente en Barranquilla. Otro músico, Adolfo Moncada, músico jazz, papá del maestro Moncada, pianista, que vive en Barranquilla, en Cartagena, estuvo también en esta agrupación un trompetista panameño, yo lo conocí, Marcus Yirkes, panameño, que estuvo, era veibolista, llegó a Barranquilla, estuvo con estas agrupaciones, pero se estableció aquí en Bogotá y trabajó mucho en la obra Phillips, bueno, él era el director de la orquesta cuando estaba Jorge Antonio Vega aquí en la emisora Nuevo Mundo de Caracol, la 19, porque hubo Nuevo Mundo en la calle 2 entre carrera sexta y séptima, que hablaremos más adelante de eso, en fin, entonces estos músicos fueron protagonistas del movimiento de orquestas tropicales en Bogotá y en Colombia, por supuesto. Las sonoridades del Caribe colombiano que tuvieron influencias aquí en el interior, sobre todo aquí en la ciudad de Bogotá, digamos, voy a mencionar algunas agrupaciones en el Caribe, como fue la orquesta Sosa, dirigida por el boyacense Luis Felipe Sosa, la orquesta A número 1 de José Pianeta Pitalúa, la orquesta Jazz Band Colombia, la ciudad de Barranquilla, la Jazz Band Atlántico, la Jazz Band Barranquilla, la orquesta de emisora Atlántico Jazz Band, orquesta de emisora Fuentes en Cartagena, esa es una gran agrupación que nos dejó un legado muy importante de música tropical, orquesta Emisoras Unidas Barranquilla y también la orquesta del Caribe de Lucho Bermúdez antes de venir a Bogotá, entre otras, estas agrupaciones cultivaban la música costeña, es decir, ese porro cartagenero especialmente, que fue como un poco la génesis de lo que hoy llamamos música tropical bailable. Bueno, algo interesante también de anotar es que aquí en la ciudad de Bogotá hubo un movimiento que le llamaron la Rumba Criolla. Rumba Criolla era una especie, años 30, una especie de bambuco fiestero, bambuco bailable. Esta música tal vez abrió las puertas de la música tropical que llegaría más adelante con la llegada de la orquesta Sosa, que llegó en el 38, y en esa orquesta también vino por primera vez, bueno, en esa orquesta no, pero aquí estuvo en 1938 en Bogotá, el negro Luis Carlos Meyer, considerado como el rey del porro, y tuvo la oportunidad de cantar con la orquesta del maestro Francisco Cristancho Camargo, y también con la orquesta del tolimense Milciades Garadito Wheeler. En fin, entonces era un negrón, ¿no?, cantante tremendo, que cantó en México con la orquesta del maestro Paz. Bueno, ¿quién no ha escuchado todos esos porros que él grabó? O Micaela, la mujer que yo más quiero, ¿no? Todos esos números, repito, no los puedo cantar acá por asuntos de derecho de autor, pero pues ustedes consultan en YouTube y ahí está toda la música. Luis Carlos Meyer fue de los primeros músicos que llegó a Bogotá, y bueno, él grabó un numerito, ya recuerdo aquí, con ese, por ejemplo, Por vivir en Bogotá, la vida en la capital, Estoy cantando así para evitar mis problemas de copyright. Pero ustedes pueden averiguar, Luis Carlos Meyer y yo les voy a complementar con unas fotografías. Entonces, continuando con el movimiento de la rumba criolla en Bogotá, mencionaré, digamos, unos dos o tres grandes cultores. Uno, Milciades Garadito Wheeler, nacido en el municipio del Fresno, en el departamento del Tolima. Entonces, su orquesta tuvo vigencia en 1934 aproximadamente, y entre sus éxitos, voy a mencionar dos, La Loca Margarita, un personaje que hubo en Bogotá hace muchos años, y Mariquiteña. Todos ustedes, todos los coleccionistas y que les gusta esta música, pueden consultar en YouTube, Mariquiteña y La Loca Margarita. Ahí van a encontrar esta música. Repito, pues no puedo reproducirla por asuntos de derechos de autor. Otro gran cultor de este movimiento de la rumba criolla fue Emilio Sierra, creo, si no estoy mal, era de fusagasugar, no estoy seguro. Emilio Sierra, creador de la rumba criolla, fue una, bueno, este movimiento fue sensación en Bogotá entre 1936 y 1948, la época del Bogotazo aproximadamente. Otro cultor menos conocido fue Antonio Silva Gómez. Bueno, este caballero, pues se le atribuye que contribuyó a abrir el camino de la música del Caribe colombiano en Bogotá. Otro gran músico para resaltar fue el maestro Efraín Orozco Morales. Morales, porque hubo un compositor, Efraín Orozco, el del Mochilón, a veces hay confusión, pero este músico era caucano, nació en el municipio de Cajibío, en el Cauca. Él vino a Bogotá en 1934, invitado por el Hotel Granada. Entonces, bueno, allí alternó con la jazz band de Anastasio Bolívar, el famoso Papá Bolívar, y también con la orquesta de Emilio Sierra. Entonces, fíjense que en Bogotá lo que la música surgió fue en el sector del centro histórico. Es decir, no, quienes conocen Bogotá, no de la carrera séptima hacia arriba, o sea, el barrio, la localidad de la parte, pues, de la antigua Bogotá, de la Candelaria, eso, ¿no? Porque ahí era más para músicos de cuerdas, de boleristas, de bambuqueros, músicos de bohemia, ¿no? Mientras que de la séptima hacia abajo, y más hacia casi al centro, San Francisco, Las Nieves y todo eso, era donde se cultivaba la música bailable, de salón, ¿no? Sobre todo, el epicentro fue el famoso Hotel Granada. Hoy en día, pues, allí está localizado las instalaciones del Banco de la República. Eso es Carrera Séptima, con calle 13, o sea, Avenida Jiménez, el frente del periódico El Tiempo, el antiguo, o sea, de la iglesia de San Francisco. Ahí no tiene pérdida, ¿no? Está mismo el Parque Santander, en fin, muy cerca del Museo del Oro. Ese era el famoso Hotel Granada, eso funcionó hasta el año 51, tal vez. Era una edificación, pues, espectacular. Entonces, allí había salones, y uno de los grandes músicos que era director de esas agrupaciones de planta fue el gran Alex Tobar, pero también allí tocó las agrupaciones de Efraín Orozco, que trajo desde Cali, bueno, este tal vez, yo diría, la crítica ha dicho que el gran barítono fue Carlos Julio Ramírez. Este ha sido, tal vez, o el mejor, o de los mejores cantantes que hemos tenido en Colombia, aunque él desarrolló su carrera artística en los Estados Unidos, bueno, allá, pues, se presentó en Hollywood, hizo películas, grabó el himno nacional de Colombia. Bueno, ¿qué lo grabó Carlos Julio Ramírez? Una voz espectacular, ¿no? Bueno, su fallecimiento, pues, ya tuvo ya su ocaso, pues, en Cali, la negra grande, Eleonor González Mina, le hizo un homenaje antes de fallecer, le regalaron, pero, pues, él tenía una vida, pues, de lujo, en fin. Esa es una historia que está por ahí, lo ando en video. Bueno, amigos, ahora estamos detrás de este edificio que vemos al fondo. Ahí quedaba el famoso Hotel Granada. Esta edificación fue construida hacia el año 1928 y funcionó aproximadamente hasta 1951. Y ella fue afectada por el bogotazo. Pero lo que queremos resaltar es que allí, en este hotel, que era internacional, ¿cierto? Había tres agrupaciones de planta que producía uno de los... Tal vez, no para mí, lo que dijo el maestro Lucho Bermúdez, fue considerado, tal vez, ¿no? El mejor músico que hemos tenido en Colombia, que fue Alex Tobar, ¿sí? Cuando Lucho Bermúdez llegó aquí en 1944, ya Alex Tobar estaba aquí, con otros músicos, ¿no? En fin, vamos a mencionar ahorita, hablaremos de eso, de los hermanos Bolívar, de Anastasio Bolívar y Rafael Bolívar, quienes tenían ya unas agrupaciones que llamaron la Jazz Band Bolívar, los hermanos Bolívar, que eran de Boyacá. Y acá ha dado grandes músicos, como el maestro Luis Felipe Sosa, en fin, muchos músicos. Y ellos, muchísimos, ya lo vamos a mencionar, ellos trabajaban aquí en este Hotel Granada. Entonces, aquí, pues, era la élite, la cumbia que se reunía aquí, con los tercuriaderos, era otra Bogotá. Entonces, eso de música tropical apenas estaba empezando, porque la música tropical colombiana, con toda punta que tiene sus raíces, en el departamento de Bolívar, con las... Si nos preguntamos a la historia, eso viene de las bandas, las bandas de viento, que hoy llamamos pelalleras, algunos le llaman pamayenas, despectivamente. Luego pasan a la naturaleza de Cartagena de India, y empiezan las primeras grabaciones que fue en Colombia, las hizo en Estados Unidos el maestro Ángel María Camacho y Carlos, hacia 1929-30, ¿sí? Pero antes de eso, tendríamos que hablar de la orquesta Lord Yui Jazz Band, que fue la orquesta generadora, matriz, de todo este movimiento de la música tropical en Colombia. Bueno, para no alargarnos un poco, maestro José, cuéntenos un poco, qué pasó en esa Bogotá del año, pues, cuando estuvo Dicho de Muis, acá estamos hablando del año, delante de la... Incipio de la década de los 40, al 50, digamos, qué pasó en este famoso ajén de Granada con relación a la música. Pues yo recuerdo que hubo algún patrón que tuvo que ver con Leo Marín. Parece que Leo Marín estaba aquí en Bogotá, que estaba para ti. No sé qué tenga que ver con eso, porque resulta que él tenía que ayudar. Y se creció por el trafín que no se subió poragles, por otros. Y estaba sucediendo, y no solamente eso, pero también fue el andino que le dijo, a la какая wandering around, perdió todo el tribunal. A la forma que llegó a su otro lado, a los grupos de país, pero a la forma así, para la forma así, Pero hablemos de Lucho Bermúdez En relación al grafo del Granado Él tocó a quien es más Creo, usted me corrige porque usted es el biógrafo Lucho Bermúdez vino a Bogotá A inaugurar los sótanos El Metropolitán Club Que queda aquí a la vuelta Con la Orquesta del Caribe Ya en Cartagena había grabado La Orquesta A Número 1 De José Villanita Pitalúa Y también la Orquesta del Caribe Ya había grabado antes de llegar aquí a Bogotá Pero tengo entendido Y usted me corrige que cuando Lucho Bermúdez Fue a Buenos Aires, grabó con Matilde Y regresó Aquí volvió a tocar Con la Orquesta Bolívar ¿Cierto? Y con músicos del interior Porque sus músicos ya se habían ido a Cartagena Y fundó en 1947 Su orquesta con su nombre Lucho Bermúdez Ya en el 48 Cuando hubo el Bogotazo fue que Le salió el contrato a Medellín y se fue Pero ¿Qué podemos destacar De ese paso de lucho Entre el 44 y el 48? Cuatro años aquí en Bogotá Pues él tenía El Oceano de Granada Era prácticamente El preliminado Era el secretario Es decir, la filería Más barroquilla Y de parte Más Más Felices Claro De todo esto Sí Dirigía La orquesta A otro Espacio De todo esto De todo esto Y aquí Y aquí Más De todo esto Fue mucho Cantán Sí El grande de Cantán Siempre fue aquí Y aquí Con el tema De la ciudad Entonces Yo creo que a ver si van a poner una gran mesa para que vaya a ser más plata. Eso es lo que todo es decir. Maestro Rossi, ¿qué podemos hacer a Montes acá? Sí, cuando llega o cuando está Lucho Martínez aquí, él lógicamente ya no se conociendo. Entonces, Alex Tobar le mete a su oferta, los trabajos que le salían a Tobar llevaban siempre a Lucho Bermúdez. Ese es el aporte que puedo recordar que es tarde de las lecturas que se habían hecho alrededor de esa época en que estaba ya aquí Lucho Bermúdez y que considerado un gran músico Alex Tobar también lo metía en su oferta.